Hoy durante la emisión de la primera edición de noticias se realizó el sorteo del viaje y dos entradas al espectáculo de Cirque du Soleil, compañía canadiense de entretenimiento cuya sede se encuentra en Quebec, Canadá. Sus creadores, nació en 1984, la autodefinen como un montaje dramático de artes circenses y esparcimiento callejero. Reboleamos, 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 reboleamos. Uno, dos, tres. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, 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 mirá. Vamos a ver. ¿Los ojos para ver? ¿Quién es? Los ojos para ver. A ver. Qué bien. Esperá, esperá, a ver. Qué bono. ¿Mujer o varón? Ah, es una mujer. Es una mujer. Atención, una señorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, ya lo muestro a cámara. Ya lo muestro a cámara. Ahí está. Se llama Brenda Currumil. Buena, buena. Brenda Currumil es la ganadora, es la ganadora. Ahí está, es la ganadora. La ganadora Brenda Currumil ya decidió que su compañera de viaje sea su hermana Candela. Bueno, me enteré por mensaje y después por todas las llamadas que recibí porque justo ya me estaba por ir a cambiar para ir a la facultad y justo en ese instante que cambiaron de canal fue el sorteo. Así que cuando llegaron todos los mensajes esos volvimos a cambiar y como ya habían dicho el nombre no entendíamos bien. Y bueno, de ahí nos dimos cuenta que si era yo, me empezaron a llegar todos los mensajes de las chicas de la facultad, todo, sos vos, sos vos, ganaste vos. Así que no, es la emoción, es la emoción esa. Bueno, Brenda, creo que ya elegiste con quién vas a ir, ¿no? Sí, el convito, el dos por uno de hermanas. Sí, mi hermana, ella, siempre las compañía, aparte ella era la que estaba, dale, dale, anotá, 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 y así que, y se fue la encargada de traer también los cupones. Yo la dejé abajito y ella vino y entró a dejar todos los cupones. Bueno, son fanáticas hace un montón de tiempo, según me contaban, y esto también está bueno porque poder vivirlo, ver este gran show, me imagino que también mueve algo, más como hermanas poder hacer este viaje juntas, ¿no? Sí, la verdad es que es una emoción total, es una ilusión, nunca nos podríamos haber imaginado haber ganado. Y por ahí nosotros decíamos, uy, qué bueno estaría, poder ir, sería genial. Y cuando ya veíamos que, por lo menos yo, veía que pasaba el tiempo, y bueno, ya está, por ahí no se da, y que pase esto ahora es impresionante. Bueno, sabemos de que este gran show son muchísimas funciones, que tienen las entradas agotadas, que es mucha la gente que lo está yendo a ver, y bueno, es un gran show, ¿no? De una alta calidad. ¿Saben con qué se van a encontrar? Estuvieron investigando ahí por internet. No, vi un par de imágenes de conocidos que han ido y videos así, pero es como que mejor es vivirlo y emocionarte ahí, en vez de estar pispiando un poco, porque es la emoción.